¡Hola chicos! Bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de Toca Boca World. Hoy les traigo un nuevo spoiler y todo lo que necesitan saber sobre la nueva actualización que va a salir dentro de muy poco, que sí, también te voy a estar diciendo cuándo va a estar saliendo la nueva actualización. También te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre el nuevo mod. Así que presta mucha mucha atención y no te pierdas este vídeo. Pero antes de empezar te recuerdo si sos nuevo, si te gusta Toca Boca tanto como me gusta a mí y aún no lo hiciste, recuerda suscribirte. Y si aún no lo hicieron también chicos, les recuerdo que tienen que activar la campanita para no perderse ningún vídeo. También deja tu hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los vanicitos siga creciendo cada día más y más. Y ahora voy a estar mandando los saluditos. Pero, ¿vos querés aparecer en la sección de saludos también? Te cuento cómo tenés que hacer y es muy muy sencillo. Lo único que tenés que hacer es, acá bajito en comentarios, dejar un comentario súper lindo. ¡Sí! No quiero que me dejes caritas llorando, no quiero que me dejes caritas enojadas, tampoco quiero que me digas me saludas, no quiero un comentario súper súper lindo que me lo dejes acá bajito y obvio te voy a dejar un corazoncito y puedes ser elegido entre los que van a estar saliendo dentro de muy poquito en las presentaciones de mis vídeos, para acá, para acá, en la sección de los saluditos. Así que presta mucha atención porque el próximo saludo puede ser para vos. Ahora, vamos a mandarle los saluditos del día de hoy. Es para Ashley, para Uma Alvarado 9713 y para Analia del Toro Ramírez. Espero que tengan un hermoso día y les mando un besote enorme. Ahora sí, chicos, voy a contarles lo que necesitan saber sobre el nuevo spoiler. Sí, sobre esta nueva actualización, que la verdad yo lo vi y me quedé con la boca abierta porque se ve que viene buenísimo. Y por eso quiero compartirlos con todos ustedes. Y también por eso es que estoy vestida como estoy vestida, porque ustedes nunca me vieron vestida de este modo. Esto es algo nuevo. Pero bueno, voy a contarles. Permiso, permiso, permiso. Me voy a sentar y voy a mostrarles esto. Presten mucha atención. Acá vemos una estatua de un gatito muy, muy lindo. Unos estantes, diferente tipo de accesorios, vajillas. Estantes que están manchados con pintura. Ítems de... ¿Cómo serían? Para crear arte. Pero lo que más me llamó la atención es eso. ¿Lo vieron, no, chicos? Chicos, esto, la nueva posibilidad de crear nuestros propios diseños. Sí, nuestros propios cuadros vamos a poder crear, chicos. Sí, todo lo que nosotros queramos vamos a poder crearlo. Bueno, hasta 20 cuadros podemos crearlos. Después, bueno, hay que eliminarlos para que vuelvan a... A volver a salir, ¿no? Obvio. Vamos a verlo de vuelta. Prestemos mucha atención. Tenemos muchos adornos. En este sector tenemos muchos adornos. Acá, ven, presten atención. Tenemos tarros de pinturas, pinceles, espátulas, hornos, tornos. Tenemos un cuadro de la geoconda, que está increíble. Nuevos empapelados, chicos. Y nuevos pisos. Eso es muy importante. Nuevos empapelados y nuevos pisos. Que esto, esto es lo que me llama la atención. Porque tenemos una paleta de colores. Tenemos nueva máquina de coser. Tenemos una ropa nueva que está ahí. Pero esta ropa es que nosotros podemos fabricar nuestra propia ropa o que vamos a tener nuevas ropas con el nuevo paquete. Eso es un misterio, chicos. Esto, la verdad, que es un misterio. Quiero que me dejen en comentarios cuál de todas estas cosas que estamos viendo en este video es la que más les gusta, la que más les llama la atención. Yo creo que ya con tener ese sector para poder crear nuestras propias pinturas es increíble. Ya eso, ese taller de arte me parece fantástico. Me encantó. Me encantó. O sea, se imaginan, chicos. Vamos a poder crear nuestras propias pinturas. Nuestros propios cuadros. Y esto, chicos, sale el día 21. El martes 21 sale el paquete de decoración creativo. Sale acá en Toca Boca World. Sí, chicos. El 21. Así que estén muy, 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 muy atentos. Y muchos de ustedes me van a estar preguntando sobre el mod. También me van a estar preguntando si es o no gratis. Así que voy a estar contándotelo todo ahorita. Para los que me preguntaron si es gratis, debo decir no. No lo es. Es de pago. Pero no se preocupen porque ustedes ya saben que para los chicos que realmente lo necesitan, voy a estar creando el mod. El mod no creo que vaya a estar el día 21. No, no, no. Seguramente va a estar un poquito más tarde. Sí, pero voy a estar realizando el mod para todos ustedes. Solo que me tienen que tener un poquito de paciencia. Sí voy a hacerlo, pero no va a estar para el 21. Tampoco, obviamente, no va a estar antes de que salga la actualización. Eso es imposible. Primero tiene que salir la actualización para después poder hacer el mod. Sí, eso quiero aclararlo. Ya saben que trato de hacerlo lo más rápido posible para que todos los que no pueden comprarlo puedan jugar y tener esta opción de probar la nueva actualización. Por otro lado, recuerden que los mods no se actualizan porque muchos chicos me van a estar preguntando por qué no pueden actualizar el último mod. Recuerden que los mods no se actualizan. Tienen que eliminar el antiguo mod y instalarse el nuevo mod. Y obvio pierden el progreso y tienen que iniciar todo de nuevo. Esto lo aclaro siempre, ¿sí? ¿Por qué lo aclaro siempre? Porque todos los días tenemos nuevos jugadores acá en el universo de Tocabocas. Así que es importantísimo aclarar todo esto. Y sí, voy a estar haciendo una decoración cuando salga el nuevo paquete porque quiero ya mismo explorarlo. Ustedes saben que yo soy profesora de dibujo. Ustedes saben que yo hago muchas cosas relacionadas con el arte, con manualidades y esas cositas. Así que obvio esta actualización me llama muchísimo, muchísimo la atención. Así que bueno chicos, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más. ¡Chau chau! ¡Kira! Vamos a poder crear todas nuestras estatuas y todas nuestras vajillas y un montón de pintura por todos lados. Voy a tener que quitar mucho, muchas, muchas manchas del piso. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.